¿Ves? Ahí volvió. Ah, estoy saliendo en el sonido de... Ahí están jugando para abrir la puerta, ¿no? Sí. Ahí la abrieron. Ahí la abrieron. ¿Querés que le haga zoom? No, no, no. Ahí yo le hago zoom con el celo. Porque si no pierde la nitidez. Ahora tenés que aguantar... ¿Querés un café? No, no, señor. Muy amable, gracias. ¿Eh? ¿Algo? ¿Algo? ¿Querés tomar algo? No, no, muy amable. Gracias. Ahí se llevan la primera. Y se van con la primera. Después aparece un tercero. ¿Ese es tu celular, Manuel, o el mío? Perdón, ¿eh? Sí, ¿cú? Uy, usted. Ah, porque me están llamando. Ahí vuelven con la moto. Dieron la vuelta a manzana. Y era un tercero. Dos en un día. Apareció un tercero. Y ahí se bajan los dos. Y el otro se queda con la otra moto que ahí está. Ahí está. Ahí es verdad, son tres. El tercero no estaba... ¿Habían más motos o eran tres motos? Habían cuatro, pero la otra era más grande y creo que era más difícil. Ah, que es el muchacho. Y el último...